¿Cómo se imagina en 2100? Acá en Uruguay y en el mundo. El clima está cambiando. El cambio climático es una realidad, aunque hay muchos mandatarios en el mundo que le dan la espalda. Hay una alerta mundial en cuanto a las consecuencias. Vean el informe. El clima está cambiando a nivel planetario. El cambio climático y el calentamiento global es innegable, pese a que todavía hay quienes le dan la espalda. Organismos mundiales dieron la alerta roja. Científicos demostraron que la Tierra está cada vez más caliente. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en nueve años, que entre 1850 y 1900, el medio siglo. Los últimos cinco años han sido los más calurosos de la historia. Europa ha registrado máximas históricas que alcanzaron hasta 48 grados. El nivel medio del mar sigue en aumento, al igual que los deshielos de los glaciares. Ningún país está ajeno a este cambio, y por ende Uruguay tampoco. El cambio climático básicamente se basa en lo que es, o resulta, de las emisiones de gases de efecto invernadero hecho por actividades humanas en general, fundamentalmente quema, por ejemplo, de combustibles fósiles, debido justamente también al transporte o a la generación de energía. ¿Pero qué tan consciente está nuestra población? Me informo por unos noticieros y alguna lectura. Es verlo nomás y te das cuenta, cada año que pasa es peor. Antes no había tantas temperaturas altas. Los inviernos no son tan inviernos como antes, te das cuenta enseguida, digo, antes hacía mucho más frío que ahora, cada vez es peor. También se han implementado ciertas acciones, pero creo que nos falta muchísimo más de conciencia en todo lo que es protección ambiental. Lo primero es entender qué es el cambio climático y la diferencia con la variabilidad climática. Tenemos años extremadamente secos y años extremadamente húmedos. Por lo tanto, creemos que la variabilidad climática es natural, repito, y no le podemos achecar, por ejemplo, años extremadamente secos o años extremadamente húmedos, al cambio climático. El cambio climático tenemos que verlo en una escala de tiempo mucho más prolongada, mucho más larga, a escala de décadas o siglos de evolución del clima. La tendencia de los próximos años, más allá de la variabilidad climática, es que la temperatura aumente. Cuando hablamos de aumento de temperatura, hay que recordarlo bien, es aumento de la temperatura, por ejemplo, a escala anual. O sea, cerramos el año y decimos, ah, este año aumentó la temperatura a tantas décimas de grado. Bueno, ese aumento año a año se va a ir observando paulatinamente. Existirán olas de calor más frecuentes y menos eventos fríos. Esto no quiere decir, dice, va a desaparecer, por ejemplo, el invierno. No, el invierno no va a desaparecer. Tal vez el invierno sea más corto, mucho más acotado, con menos números de días con heladas, pero digo, no es que vaya a desaparecer el invierno totalmente. Pero también experimentaremos lluvias más fuertes y sequías más graves. El Uruguay, por lo menos el escenario de cambio climático, dicen que sí, que las precipitaciones van a ir en aumento. Cuando decimos que van a ir en aumento, respecto a los valores de referencia climático. Ahora tampoco vamos a caer en, diríamos, en el engaño, decir, ah, bueno, pero entonces se acabaron los años secos, no. Las autoridades gubernamentales han tomado nota de la alerta roja a nivel planetario por el cambio climático. Y técnicos uruguayos pronostican lo que será el Uruguay de 2010. El Uruguay va a tener, de aquí a finales de siglo, la pérdida de 12.000 hectáreas por aumento del nivel del mar. El Uruguay va a tener una temperatura que en promedio va a aumentar entre 3 y 5 grados de aquí a finales de siglo. El Uruguay va a tener cada vez más sequías, como hemos visto en los últimos tres años. El Uruguay va a tener un 25% de aumento en las precipitaciones medias. Entonces, hay que prepararse para muchas veces en las que va a faltar agua. Y hay que prepararse para muchas veces en las que va a sobrar agua. Hay que diseñar y hay que pensar la política pública incorporando los problemas de cambio climático. Entonces, eso es muy importante. Pero también los privados deben tener en cuenta estas variables a la hora de diseñar su estrategia como empresa.